Hola a todos, soy Alan Chin, ingeniero de tecnología de Achi. El grupo Baustil en Shanghái es una empresa líder mundial en la industria del acero. Con la transformación digital y la automatización en el sector, la demanda de aplicaciones de banda ancha ha aumentado considerablemente. En respuesta a esta tendencia, Baustil ha investigado la tecnología MCS para actualizar y mejorar su sistema TT, integrando perfectamente el sistema MAP y la tecnología LTE. En Jaitera, hemos estado apoyando a los fabricantes de acero para potenciar su lugar de trabajo, aumentar la productividad y mejorar la seguridad. Ofrecemos una solución de interconexión con el sistema MCS y el sistema Jatalk utilizando la interfaz AdWalluf. Esto se logra a través del sistema de transmisión IP-Link, que conecta la plataforma MCS y el sistema TTRO a la red principal, permitiendo la implementación de servicios como Getter Car y llamadas de emergencia. Además, presentamos el modo E, que incluye radios y dispositivos de seguridad 5G regulares, expandiendo aún más la aplicación de la interconexión de redes duales. Con esta solución, buscamos mejorar la eficiencia en la comunicación y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo, facilitando la transmisión de datos y la modernización de la manufactura de acero. Nuestra solución de sistemas MCS y TETRA interconectados ha sido seleccionada por los ICA en la categoría de mejor uso de las comunicaciones críticas en la industria, la manufactura, los recursos mineros y la exploración de petróleo y gas. Esta innovación responde a las necesidades cambiantes de Baoshan Iron Steel Cold Code en Shanghái, integrando a la perfección las tecnologías MCS y TETRA para mejorar la productividad y las medidas de seguridad de su fuerza laboral. Esto permite a Baoshan Steel satisfacer las demandas de una rápida digitalización y automatización, garantizando una cobertura de comunicación integral y satisfaciendo la creciente demanda de transmisión multimedia de imágenes y de video. Gracias por su atención.